Música Hola Riggis Estamos acá el día domingo 25 de... Enero Y estamos en el último día del cuarto encuentro de Ciencia Ficción y Fantasía 2015 acá en el Centro Cultural Las Condes Estamos con otros amigos Estamos todavía en la reja porque todavía no entramos Estamos en el exterior Estamos en el exterior para hacer el video de introducción del día de hoy Así que chicos, nos invitamos a ver este encuentro que hoy día es el último día No pudimos, desafortunadamente por cosas de tiempo y dinero no pudimos venir antes pero acá estamos, aunque sea el último día Así que vamos a mostrar ¿Qué onda que hay? Porque yo nunca he venido Vamos a mostrar un poquito a las personas que no pudieron venir así que aprovechan el video para ver lo que se perdieron, así que vamos ¡Gracias! 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 Estamos acá haciendo el break con un vasito de ciencia porque no podíamos tomar de la bota ya que agarraba. ¡Gracias! Hemos visto varias cosas súper entretenidas, por ejemplo, las muestras de artilugios gigantes que hicieron, por ejemplo, la parte de Alien, donde hicieron el monta-carga, ese tipo androide, tipo robot, que sale en la película. El nido de los huevos. El nido de los huevos. No se ve mucho en el video por el tema de la iluminación, pero hay unas fotos y ese tipo de cosas que yo creo que las vamos a poner en diapositivas para que salgan en el video. Y muy genial el robot dinosaurio de Transformers. Es muy, muy, muy genial. Así que, la agrupación creo que lo hizo Transformers Chile, si no me equivoco. Muchas felicidades por el trabajo y el esfuerzo. Porque estuvo muy, muy bueno. Así que... No nos queda mucho que mostrar, pero igual vamos a pegar una vueltecita y a ver que... No, a ver si ya quedamos ratito más o nos podemos sacar puras fotos. Claro. Así que vamos a ver qué nos queda para mostrar. Así que nos vemos un rato. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Ojalá les guste. Dejen su like. Y nos vemos. Chao. Bye bye.